Buenas noches, vamos a comienzar la conferencia de la independiente de Rivadavia con Gustavo Costa les pido por favor un nombre y medio de cada pregunta o una pregunta por medio ¿Quién está en vivo? Gustavo, ¿cómo estás? Pablo Batistera para Esperanza Racingista ¿Considerás que era injusto que se lleve un empate el partido después de lo que fue el segundo tiempo de Racing? Y te consulto puntualmente por Juanfer, porque me gustaría saber si en algún momento cuando te enteraste de la convocatoria le pediste que no vaya a la selección Buenas noches para todos Yo pienso que el primer tiempo merecíamos seguir ganando, el segundo no fue un partido fue malo el partido no tuvimos no podíamos entrarle para con maravillas tuvo un golpe en la espalda un billeto lo teníamos para 15 minutos nos dijo el doctor nada más entonces bueno tuvimos que recurrir no teníamos el 9S a enterraria porque ya se metían en cada centro un momentito pasado y bueno el segundo tiempo no fue bueno y para mí nos quedamos nos costó el partido del otro día no pasó factura pero bueno cuando andás en esta racha positiva y hay que aprovecharla fue bueno lo de Juan fue extraordinario ¿no es cierto? apareció en el momento que más lo necesitábamos Gustavo ¿cómo estás? quedó pendiente no sé si le pediste que no vaya a la selección por eso no yo sé que yo le dije yo quiero que no vaya a la selección pero yo sé que todo jugador que lo llaman para la selección me hubiese dolido mucho más porque no me hubiesen llamado porque él se iba a sentir peor entonces hay que pensar y no es que él está no piensa en la final para nada piensa final el primer día que habló conmigo por eso digo a veces hay que comprender al jugador uno dice no, no pero el jugador si va a la selección y ojalá juegue también pueda jugar va a venir mucho mejor todavía ahora sí te pregunto Gustavo yo no sé si esto vos lo contaste en alguna conferencia o fue algo que nos enteramos nosotros en su momento cuando Juanfer te dijo Gustavo tenés el once ya de memoria para qué me voy a quedar no me acuerdo si vos lo contaste o no si esto sucedió de verdad qué le dirías ahora de aquel momento en el que te propuso eso y hoy está jugando y convirtiendo yo hablo mucho con Juanfer yo le decía también yo le decía también con vos hemos jugado muchísimos partidos y hemos jugado bárbaros y hemos jugado bárbaros lo bueno lo bueno que teníamos los sistemas de juego con uno más directo y con Juanfer encontramos más fútbol con eco y con amendra entonces yo siempre dije es importante para nosotros es importante aparte desde el primer día que lo llamé yo le dije lo quería siempre al lado mío Gustavo acá delante tuyo Fiorella Boroso para gol de vestuario quería consultarte más con respecto a lo que fue el partido si vos querías que Racing genere un juego más directo y las líneas del rival no permitían generar esa profundidad que crees que le faltó algo el primer tiempo fue bárbaro el primer tiempo llegamos por todos lados que generamos estuvimos la pelota sabemos que se nos iban a meter atrás y que iban a dejar a los dos delanteros sueltos ahí por eso dijimos que tenemos que estar muy atentos pero el primer tiempo apareció en todo el segundo ya por eso digo que fue para mí nos quedamos no estábamos no estábamos con esa claridad y la bella y el cansancio te lo pasa nosotros venimos a jugar el miércoles y también venimos a jugar cosas de importante que también en la parte mental es difícil no solamente en lo físico y a veces se siente yo pienso que en el segundo tiempo lo sentimos mucho eso lo sentimos mucho Gustavo acá Miguel Almirón para Racing una pasión inexplicable bueno el próximo domingo en plena flecha FIFA van a jugar frente a San Lorenzo allá en el nuevo gasómetro y después se viene ya la final de la sudamericana en Asunción cómo pensás el equipo para esta seguidilla vamos a analizar primero tengo que contar con el doctor también para ver los jugadores que hay pero también tenemos que jugar no podemos estar dos semanas sin jugar también es así a veces uno no quiere correr riesgo nada después vamos allá y nos va a faltar el fútbol entonces hay que ser inteligente capaz no poner a los jugadores como Marcos por ejemplo que está todavía en recuperación vamos a ver que Vieto si está para unos minutos más entonces tenemos que ver con el doctor y ver los jugadores que están un poco tocados y si Maravilla sigue así también así que en la semana lo vamos a ir analizando pero repito para que la gente sepa tenemos que jugar porque no podemos no jugar porque tener miedo a bueno esto es fútbol es la vida se puede pasar capaz de que hay un entrenamiento donde se lesiona uno si no tenemos que lesionar y nos quedamos cada uno en su cama en la cama y ya está no no viene bien no viene bien yo pienso jugar por el ritmo y aparte pues tenemos una racha que es buena y no podemos dejarla así tirada Gustavo acá para de todo un poco deportes y fútbol con tocino preguntarte cómo manejan esta ansiedad en cierta parte del hincha de cara a la final obviamente hoy se lo notó al 50 a la cancha pero parecía que estaba al 5 gracias sí la gente extraordinaria la gente extraordinaria fue un pecado que no puedan venir todos porque era un partido para la despedida el último partido y hoy que la gente está mucho con estamos están juntos con los jugadores sería lindo era más lindo todavía pero bueno a veces hay que hay que aguantar estas cosas y que me dijiste no que la cancha estaba al 50 ah sí parecía así sí de que llegamos no había tanto y ya se estaba cantando como antes y pues era lindo era lindo ver a mi gente contenta la verdad que para mí es una alegría enorme que todas las generaciones estén juntas para para poder lograr entre todos lo que queremos Gustavo acá Sol Amato para Madero Sports consultarte por Maravilla Martínez en el gol se golpea fuerte con con el árbol fue antes del gol ah no ah antes del gol fue antes del gol fue golpea porque tiene que ver con un rodillazo un rodillazo pero antes también en el gol cuando se se con un palo se choca sí sí pero no no tiene nada que ver con eso o sea se fue con una molestia igual fue la molestia pero fue el golpe que fue un rodillazo hola Gustavo acá Ignacio Gómez para Gambetta recién decías que los jugadores tenían que jugar por más que se corra el riesgo de lesión ¿cómo se encuentra un equilibrio entre los minutos al ritmo de fútbol y el descanso propio de un partido como el que se les viene ante Cruzeiro? hay que descansar bien ahora por ejemplo ahora le vamos a dar dos días de descanso porque después ya no paramos más entonces tienen que tener estos dos días porque como repito una vez más capaz de ser cansador con esto no solamente lo físico sino lo mental y tal y cosas que han pasado que son hermosas pero también te llevan porque a veces uno no se da cuenta todo lo que ha generado yo digo a los chicos han generado una cosa de loco que la gente ahora sí esté loca de contenta ¿no es cierto? y bueno y volvamos a poder estar en una final que hacía mil años que no estábamos y bueno yo pienso que ellos también ven y hay chicos que no vivieron hay otros capaz que lo vivieron ya como Juan pero hay otros chicos que no no vivieron estos que están viviendo y es muy difícil es muy difícil son seres humanos ellos también y bueno ojalá podamos hacer las cosas bien trabajar bien preparar el parcerio y tomar las mejores decisiones va a ser difícil pero bueno como dije antes a veces no tenés que tener el miedo ese porque si no y tenés que pensar que serían 15 días que sin jugar y después tenés una final así que queremos tratar de no equivocarnos o equivocarnos lo menos posible nosotros Buenas noches Gustavo Fabricio de Sato para el Soda Racing ¿querés que estás en tu mejor momento que lo viste a Racing tercera victoria consecutiva final de la Sudamericana la gente está contenta no era mejor escúchame si estamos en la final si estamos en la final era la mejor más allá que si no veníamos de ganar estos tres partidos del campeonato estoy seguro seguro estar en la final era el sueño de cuando yo vine y lo dije no lo voy a decir ahora lo dije desde que llegué el sueño de estar en la final no perdón de ganar la final y bueno seguro que que es un momento divino que como digo siempre no esperaba vivirlo y lo que más me gusta que la gente todas las generaciones están ahí y que que dejen las selecciones por el otro lado que hoy Racing nos necesita todos juntos Gustavo ¿cómo estás? buenas noches Eduardo Bernice para Cielo del Sur antes que nada felicitaciones por el triunfo te consulto sé que todos los cañones apuntan a la final del 23 de noviembre en la sudamericana pero Racing encadenó una linda racha de triunfos en el torneo hoy está a 5 puntos de los líderes más allá de que Vélez juega mañana ¿sentís que el equipo todavía puede dar pelea en el torneo local? mira los chicos están con tantas cosas en la cabeza yo digo hay que ganar después de los partidos no pensar ni en Vélez ni en Huracán nosotros tenemos que ganar sumar la 3 la 3 la 3 y después si se da sería algo divino ¿no es cierto? pero nosotros tenemos que pensar en el campeonato o en ganar el próximo partido vamos a eso y hay que pensar en ganar sumar la 3 y después Dios dirá si nos va a dar una mano también ahí dos últimas preguntas Gustavo ¿cómo estás? Fabián de María para Racing Radio Stream se te nota muy emocionado cada vez que hablás es lógico y ya hace un tiempo pero a ver después estoy muerto no, bueno cansado es lógico esto me hace casi el sufrir mucho corre por todo lado pero bueno fue un año que Racing se termina disfrutando más allá de lo que pasa en la final llegaron a la final y mucha gente de Racing como decías que no vivió la chance que vos tuviste en su tiempo pero como jugador ahora como técnico como hincha no la puedo vivir como hincha pero ahora como hincha y como técnico ¿cómo manejas vos en lo personal estos días? ahora como técnico lo estás disfrutando claramente pero a la vez a mi manera a su manera hacemos una charla de café pero bueno ya está no, quiero preguntarle por la gente y que no, decime disculpame pero es él la culpa de él tranquilo me debe el mano a mano bueno, vos te felicito ya está te quedé eso fue una charla decime bueno, no se sienten que van a ser locales en Paraguay una tierra que vos conocés muy bien y obviamente sabés que va a ser así ves la movida que está armando la gente de Racing seguimos es increíble lo que está pasando es increíble ojalá podamos conseguir todos entrar yo también porque tengo mucha y tengo familia acá en Paraguay imagínate así que ojalá podamos llegar y bueno y podamos estar todos juntos sabemos que no vamos a poder estar todos juntos pero los que están acá van a también estar con el corazón allá ojalá se pueda ser lo decidido también como se fue esa vez en el 2001 y ojalá ojalá lo bueno es que que estamos juntos que llegamos a donde todos soñamos y bueno a ver que es el último paso de falta Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches acá Mateo Sol de Salud para el Minuto Deportivo felicitaciones por la victoria están terceros con 37 puntos a 5 de Vélez con un partido menos en la final de la Copa Sudamericana en esta semana diste una entrevista dejaste un título importante dijiste que tenía varias propuestas que no sabías que ibas a hacer de cara al próximo año ¿qué tiene que pasar para que Gustavo Costas continúe siendo el técnico? no voy a hablar de eso no voy a hablar de eso no voy a hablar de eso no voy a hablar oye, mi mente es más ya apago el teléfono y 4 días volví a la época del 80 no uso el teléfono lo cogí mi cabeza mi cuerpo todo está acá acá y mi sueño está acá chau buenas noches gracias a todos gracias a Gustavo por la presencia gracias a Gustavo gracias a Gustavo gracias a Gustavo